Va subiendo Camargo, hace un otro Cambranur, la pelota al medio a Navarro, Navarro a Duarte, Duarte tira al medio, ¡está! ¡Gol Ferrari! ¡Gol de Defensor Sporting! En la hora entraron varios, entre ellos el Botija Ferrari y otros compañeros. Bueno, va a ser campeón de la Copa Uruguay en su primera edición el Club Defensor Sporting. El partido no salía para ningún lado, protestaron allá masivamente los muchachos de la luz. Abrió el score en la hora, se levanta, llegando al paroxismo miles de hinchas violetas, apostados en los tres tramos de la tribuna olímpica del estadio centenario. El tiempo está cumplido, entra el futbolista Ferrari, se desesperaban los zagueros para quitar la pelota. Entre varios, quedó con Estupor da Silva, Edgar Martínez, muy cerca de Ferrari. Lo cierto es que Ferrari llevó las marcas, las arrastró, entró en zona picante. El zaguero Martínez y otros se embarullaron y en Sociedad Anónima se logra anotar el gol de apertura. Va a ser campeón defensor en pálida, en destenía final, pero en definitiva, con este sabor realmente de apoteosis para el hinchas violeta. No por la técnica, si por el esfuerzo y por el gol en la hora, el técnico de la luz para hacer tiempo, solo tiempo. Hace un cambio ahora, defensor está ganando por un tanto a cero. Presionó Ferrari, se confundieron los zagueros, entre ellos Edgar Martínez. Ahora taja Matiá Dufour, estamos un minuto treinta segundos pasado de la hora. Tal cual, Máximo, no sé si Edgar Martínez no reclama eso mismo, la remetida que lo lleva a él mismo impulsar la pelota en su propia meta. En la última jugada prácticamente del partido, defensor iba pero no podía, le saltó la térmica a la luz cuando Marcelo Méndez había puesto doble nueve, Navarro, y todo su recorrido y trayectoria y experiencia para armar esta jugada que termina con el gol, que será de la consagración para un defensor Sporting que se había puesto el balde, producto del orden y el partido táctico del conjunto de la luz. Y aparentemente fue expulsado Edgar Martínez. Habitar, hacemos la vida más fácil. Estamos dos minutos y siete segundos, pasó la hora. Allá se juega la última luz, viene un árbol, empujaba al atacante Machado, ostensible. Lo viejo, bien perfilado, la vitrocuña que pita y marca. Se agitan las banderas de la cincha, violeta, gana defensor por un tatacero. Ahora el acalambrado porque gana defensor, es un jugador defensorista. Tiro libre corresponde al equipo local, también está medio acalambrado el golkeeper Matías Dufour. Informa Supermatch, ahora podéis apostar durante el partido. Para confirmar que fue expulsado Edgar Martínez. Perfecto, gracias. Repetimos que el gol fue en contra, entró el botija Ferrari y Martínez batió a su propio portero. Está ganando con ese tanto. Gran presión de Ferrari, notable y complicado Edgar Martínez. Luego protestó en forma totalmente desproporcionada y fue expulsado. Aparentemente me hice filoso y que hasta lo empujó Edgar Martínez al juez del partido. Tiro libre que va a tomar Matías Dufour. Existen buenas razones para usar neumáticos continental, seguridad, adherencia, confort y la más alta tecnología. Neumáticos continental, tecnología alemana. Dificultades para dormir, dormir, la solución, dormir y la combinación perfecta de medicamentos o biopáticos. No sabéis dónde quedarte, quedate en el hotel IBE, Montevideo, Rambla. Con tarifas a partir de 55 dólares para dos personas y estacionamiento incluido. Comunicate al 241-37-000. Levanta la pelota Camargo, pide en penal. Que no, que se levante a Ferrari, pide el juez. Que se levante, va despejando violentamente Rodrigo Viera. Viera coloca para Cardoso que está en zona volante. Desesperada la luz, va despejando la pelota Gonzalo Freita. La pelota se escapa al AWOL. AWOL que va a tomar la luz, estamos casi en 49 minutos con 40. Terma de la Arapeta espera con estos beneficios 20% de descuento en alojamiento de la intendencia de salto y tres noches al precio de dos. Informate más en turismosalto.com. A Ibu en conflicto con Scotia Bank. El banco tiene vacantes pero descarta la posibilidad de cubrirlas con la bolsa de trabajo del sindicato Consijo del Sector Financiero Privado. A Ibu PintzNT. Sí, adelante rápido. Informe a Superbatch. Llegaron seis más. Perfecto, seis. Por lo tanto, falta uno con veinte por nuestro kilómetro. Van a los piñazos. Un atacante breta. Otro a luz. Recontra picando el partido con diez. Porque fue expulsado Edgar Martínez. Que anotó el gol en contra. Ante la gran presión de Ferrari. Chocan un par de elementos. Allá Luca de los Santos le pide explicaciones a un futbolista a la luz. Allá habrá tarjeta para Machado. No sé, no es Machado. Vamos a ver, muchachos. El defensor está caído. El partido va hasta la 51. Ahora es un campeonato. A quien está más acalambrado. A quien hace más tiempo. Ahora cablevenciones Flow con Flow TV. Viví los 64 partidos del Mundial en HD con Flow App. Disfrutá series y pelis en tus dispositivos. Y con Flow Box vas a comprobar que la evolución llegó a tu televisor. Flow es para vos. Tu nuevo Citroën C3 te expira en Caitazón Motors. En su local de habilidad Italia, esquina Gaciral. Podrás realizar tu test drive y llevártelo con entrega inmediata. En Caitazón Motors manejamos confianza. Ahora también concesionario y servicio oficial Citroën. Bueno, sigue detenido el partido. Transcurre en 50 minutos, 50 segundos de la complementaria. Está ganando el defensor marcador que presenta Simaco. Más de medio siglo de Simaco junto a su huallos. Repetimos que entró Ferrari a zona caliente del área chica provocando que el futbolista Edgar Martínez batiera a su propio portero Johnny Da Silva. El reclamo fue enárgico de Martínez que empujó al juez. Y el juez no tuvo otra alternativa que expulsar a Edgar Martínez. Todavía está caído el muchacho Violeta Tales. Seguro, barda. Seguro, como allá a los 80 años ofreciendo el repuesto seguro. Justamente, reclamó Edgar Martínez que él entendía que existió falta en la remetida de Ferrari en la lucha por la pelota. La imagen, la reiteración, no da claridad en cuanto a que existiera ese empujón que está aseverando el zaguero del equipo de la luz. Me parece que también lo agarró mal parado y el disparo rastrero, el centro rastrero de Anderson Duarte lo incómodó al zaguero Martínez y terminó convirtiendo el gol en contra. En Minas Importaciones jugamos de primera en 36 horas. Tu pedido en tu comercio, salva de 100.000 productos. Minasimportaciones.com.un. Whatsapp, 192-760-468. La Paloma, Punta del Diablo, Cabo Polonio, Santa Teresa, La Pedrera, Escapata Rocha, 3 días, alojamiento y comidas. 099-600-000. Bueno, ya estamos, 7 minutos, pasó la hora. Va a ganar defensor la Copa Uruguay. Se levanta centro, hay muchos revolcones, hay muchos empujones. Levanta la bandera, allá corre Leimann, corre Leimann. Se mete entre el atacante, entre el defensor. Se va retirando a Leimann. Las cosas quedan medianamente encauzadas. Tiro libre que va a traer golquipar Johnny Da Silva. Si necesita corrida, se exija Continental. La corrida alemana líder en el mundo está en la rica Rulimanex en su red de distribuidores. Corrida Continental en la rica Rulimanex. Los 902-17-73. Tiene una mala luz, tiene una más. Ya es un atacante más, Cardoso. Despeja la saga. Estamos en 52 minutos, 57. Despeja la pelota, violentamente tenso Castillo, que saca un voleo. Devuelve Mayo. Ha despejado Mayo. Posterior, cabezazo, se escapa afuera. 53 minutos, queridos amigos, la radio, el Mundial, todos los días, todos los partidos. 53-04 ahora. Con gol. Presionada la pelota y presionada la acción por Ferrari. Gol en contra de Edgar Martínez. Gana el defensor por un tanto a cero. Esta es la última para la luz que juega con 10. Expulsó el propio Martínez. Vino a catapulta, se peinó la pelota por parte del atacante. Bachado. Va al otro palo. La saca Duarte. Va a salir campeón defensor. Lleva la pelota Duarte. Adelanta la pelota. Acción tosca. Lo deja morir de frío a los compañeros. Nadie lo apoyó. Nadie lo acompañó. Insiste ahora golpeando a Duarte. El juez Pite marca. Pisa la cancha. El técnico Fuentes. 53 minutos 40. Llegó Sertrack. Lo mejor para pintar tu ómnibus. Maquinaria Agrícola. O camión Sertrack de Jarwin Williams. Desarrollada para tu flota. Bosque Esperanza. Sertrack sabido de pintura. Bueno, pide la hora Marcelo Méndez. Pisa la cancha. Hacen lo que quieren los técnicos. Pisa, reclaman, gritan. Bociferan. Viene al centro. Levántase la pelota que ha devuelto Gonzalo Freitas. Freitas tira. Terminó. Terminó. Por la Copa Uruguay. Campeón defensor esporte. En un partido en lo futbolístico. Totalmente destellido. Con un decoroso planteo táctico. En la primera parte de la luz. Yo tengo invasión al campo para juego. Lo cierto es que defensor. Ligeramente. Por afán ofensivo mejor en la segunda parte. Pero sin brillar ni mucho menos. Se lleva la primera Copa Uruguay que va a ser entregada. Algunos hinchas bajaron del tramo bajo de la olímpica. A la platea van los guardias de seguridad. Defensor esporte. Campeón de la Copa Uruguay. Su gente los festeja. No se llegaron a los penales. La verdad que el partido fue cargado en cuanto a imprecisiones. Mucho nerviosismo. En un momento. A los 10 del segundo tiempo. Decíamos. Bueno si nos preguntan a qué están jugando. Y nosotros se hubiéramos dicho. Bueno están jugando a definir por penales. Y creo que eso es bastante gráfico. Allá salta la estática. Los muchachos violeta. Van al tejido. Siguen bajando de la olímpica a la platea. Allá. Muy poblada de hinchas violeta. Defensor. Los puertos. El equipo de punta de la carreta. Campeón del torneo Uruguay. Decorosa. Muy decorosa participación del equipo de la luz. Se pueden ir erguidos. Se pueden ir con la cabeza en alto. Su hinchada también. Porque los muchachos hasta el final pelearon por la posibilidad por lo menos de ir a penales. Defensor campeón de la Copa Uruguay. Y metemos lonjas, lonjas y lonjas. Dale seguro barda. Adelante Carlos Barraquian para todo el país. Seguro comayala. Oching daños ofreciendo el repuesto seguro. Le costó un Perú al defensor Sporting batir al conjunto de la luz. Y esto habla de gran campeonato. Del conjunto de aire puro. Lo que seguramente si le preguntaban en el comienzo de la Copa Uruguay. Que su destino iba a ser definir el certamen. Y hubieran dicho. Lejos de la realidad. Es un delirio de locura. Pensar que la luz podía llegar a la final de la Copa Uruguay. Y lo consiguió. Y esto habla justamente del campeonato. Del partido que realizó el conjunto de aire puro. De lo trabajoso que fue para defensor. Superar a este conjunto de Julio Fuentes. Defensor no jugó bien. Sí quiso más que su rival. Sobre todo en la segunda etapa. Se plantó en campo adversario. Manejó la pelota. Faltó la lucidez. El talento. La claridad con el balón del conjunto violeta. Pero hasta los cambios. Vea usted. Que hizo Marcelo Méndez. Algunos demorados. Y las variantes que realizó Julio Fuentes. Tenían un enfoque. Y una premisa muy clara. Defensor. Abrió el partido y ganarlo en los 90. A Baldo. Albo Navarro. Todos jugadores de ataque. De ofensiva. Para dotar al equipo violeta. De mayor capacidad de juego. Tratando de quebrar. Una férrea defensa. Una línea de 5. Con 3 zagueros. Que se cansaron. De sacar pelotas. Pero bastó. Una conexión. Una buena pared. Entre Navarro. Y el tacuarembuense. Anderson Duarte. La remetida de Ferrari. El infortunio de Edgar Martínez. Que la quiere sacar. Que la termina. Poniendo en su propia valla. Para que en el último minuto. Prácticamente de partido. En la hora. Consiguiera. Esta victoria. Defensor Sporting. Premio. Por la búsqueda. Por la postura. Más ofensiva. Que un elenco de la luz. Que con lo que tenía. Hacía todo lo que podía. Ganó Defensor Sporting. Que hace un año. Estaba luchando. Para volver a primera. Pasó todo muy rápido. Es una descarga. Es una catarsis. Una descarga emocional. Que en este momento. Está realizando. El plantel de Defensor Sporting.